Dom, 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 dom Dom, 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 dom Tom, dom, dom, dom Hey, que pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video Mas para el canal, esta vez de Free Fire Después de mucho tiempo de no haberlo Traido, vamos, vamos Vamos a probar la Nueva actrización que han sacado la navideña Porque hay bastantes cosas nuevas En este caso vamos a probar el modo que han sacado Que es el de duelos de escuadras Así que, no sé que tal nos va Aquí está el modo de Escuadras o duelo de escuadras Perfecto Escuadritas Vamos a ver si podemos reventar a alguien O algunos para poder ganar la partida Digo ya que hace mucho tiempo Que no subo Free Fire A lo mejor un año o unos meses Y es demasiado tiempo Pero vamos a ver que tal Porque la actualización está Está bastante bien Ok Tenemos esta para poder apuntar Decidar en la cabeza o algo por el estilo Vale compañero Aquí está haciendo ruido Lo muteamos Perfecto Vale, vale, vale Vamos a ver si encontramos a alguien por aquí rápido Para poder rematarlo Darle su merecido Vale, no va a nadie de momento Vamos Todavía no hemos visto a gente caminar por aquí Vale, ya se escuchan los disparos Ojo, ya mataron a un compañero Perfecto Perfecto Headshot De toda la cabecita Aquí están los demás ¿No me ven o qué? Vale, me bajaron, me bajaron ¡Vamos compañeros! Vale Como ya está disparándoles Como te puedes compañero No vamos a derrota Vale Tenemos siete rounds Conseguimos dinerito Para comprar mejores armas Y mejor equipamiento A mí me compro la UMP Ya que tengo su skin Que me permite disparar mucho mejor Y hacer más daño Vale, perfecto Tenemos todo al máximo Está muy bien Y a comenzar Nada más hay que visualizar ¿Dónde están? Vale, bien Si le doy ¿De dónde, de dónde, de dónde? Ahora ya te vi Ay, casi Si le hicimos bastante daño Hay uno que sigue ahí arriba Vale, ya lo vieron Por lo menos Ya le están dando Sí, porque si no Hacer todo el trabajo yo solo ¡Qué horror! Vale, perfecto Segundo round ganado Vale Nuestro chileco Y nuestro casco Sí, porque ahorita Nos vamos desprotegidos Y algo para tener vida Por lo menos Vale, perfecto Compramos todo lo necesario ¿Qué vamos a hacer la carga? Por lo visto va cambiando el mapa Cada vez que Entramos a otra nueva ronda Vale Hay que localizarlos Vale, vale, vale Siento que por aquí va a haber alguien Vale Vale, no hay nadie Perfecto, perfecto, perfecto ¿Dónde hay? ¿Oye, empezaron los disparos? Voy a decir Hasta allá Vamos a ver si localizo a alguien No hay uno Dios, casi Vale, por ahí Alguien porque ya está disparando El compañero Perfecto, victoria Y sin tener que hacer nada Gracias Gracias queridos compañeros Son ustedes muy amables Ok, ok, ok Vale Pasamos a la siguiente ronda Creo que cuando vamos Ganamos tres o cuatro Ya es cuando Tenemos la La victoria Pero no lo sé Tomé una escopeta Porque anteriormente Antes de grabar este video He jugado unas cuantas partidas Y la gente hace unos disparos Increíbles con las escopetas De un solo disparo En la cabeza con la escopeta Y ya quedaste muerto Y es increíble Porque uno ya no puede jugar Tranquilo Ya no es como antes Ojo, ahí hay uno Vale, ahora hasta Hasta voces tienes Vale, nos cubrimos a tiempo Vale, nos cubrimos Ahí está Vamos por él Vale, falta uno Ojo ¿Dónde puede estar? Ok, vale, sobra uno Nomás hay que localizarlo Para poder aniquilarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ojo Vale, creo que ya lo vi Sí, ahí está Quita la pared Vale Me quitaron mi kill Solo por... ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Qué nada me voy a comprar? Mi chalequito Y una caja de reparación Déjame comprar una cosa más Ok Sí, digo caja de reparación Así por si me lo destruyen Lo reparo rápido Ok Perfecto Ya tenemos todo Listo para la partida Adelante Vale, ya voy al primero Perfecto Primer disparo Por aquí 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 Perfecto 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 No llegan los compañeros Y lo reviven No lo vi Vamos compañeros Está aquí Qué mal Que aquí no puedo Marcarlo Está ahí atrás De la pared Vamos a estar detrás Ahí están los que faltan Creo Sí, se puede Sí, se puede Dios mío Ya vieron eso Con un solo disparo Se lo quemó Ya se matan al compañero Vale, nada más le queda ese Nada más le queda ese Dios Al compañero Alcánsalo La partida depende de ti Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde está? Dios mío Qué fácil Y Vamos Pues conseguimos La victoria Bastante bien Y bastante sencillo Diría yo El compañero Fue el que nos consiguió La victoria Porque si no equivoco Se hubieran ganado ellos Había salido esta ronda Pero El compañero lo hizo Bastante, bastante, bastante Bien Vale, conseguimos Nuestros puntos Y nuestras recompensas Ok, perfecto Ya conseguimos Todo nuestro puntaje Y todas nuestras recompensas Toda la experiencia Que teníamos que obtener Para poder Subir de nivel Y conseguir más Más cositas en el juego Vale, perfecto Reclamos nuestras medallas Dios Cuatro Dos Tres Y cuatro Ahora tenemos tres cofres Perfecto Madre mía Ok Dejamos Así que Si les ha gustado este video Denle like Suscríbanse Activan la campanita Para más videos de Free Fire Porque Hay bastantes modos más Por probar Para ver si hacemos más kills Así que Me despido Yo soy RichieGamer Y nos vemos en un próximo video Adiós Guau 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 Tu